Sí, la verdad que es un honor recibirlo. Gracias, embajador, por visitar Salta. Para nosotros, profundizar el vínculo de la ciudad de Salta con Japón, un país que tiene un vínculo histórico con la República Argentina, es importante, es parte de este vínculo que queremos profundizar, desde lo cultural, lo académico. Es un honor recibirlo y por su intermedio también enviar un saludo a toda la comunidad de descendientes japoneses que viven en Salta y comprometernos a profundizar y estrechar más vínculo con Japón. Sí, me da mucho placer poder visitar de nuevo esta hermosa ciudad de Salta y muchas gracias, señora Intendenta, por su hospitalidad. Tuvimos un rato de conversaciones muy fructíferas, reflexionando nuestra historia tan amena, pero redescubriendo los puntos para explorar para el futuro, puntos de más cooperaciones. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, gracias por visitarnos. Gracias. 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 Gracias.